El día de ayer la selección nacional se despidió del mundial con una participación que prometió deslumbrar a todos, pero que al final de cuentas trajo de vuelta viejas desventuras, es decir, la maldición de no pasar los octavos de final. Para la selección es la séptima vez consecutiva que no se puede superar el desafío. El partido de México contra Brasil dejó a miles de fanáticos del balompié con un mal sabor de boca, pues argumentaron que los primeros minutos fueron emocionantes y los siguientes decadentes con una actitud por los suelos. De acuerdo con distintos medios deportivos, el trabajo que realizó en la cancha fue inigualable, mientras que el desempeño que mostró Javier Hernández, dejó mucho que desear, por lo que fue objeto de críticas, burlas e incluso de memes. Y es que la frase de Chicharito, imaginemos cosas chingonas, aseguraron los críticos del fútbol, no basta para que la victoria llegue a la selección, pues se necesita todo un trabajo personal y grupal detrás que se debe concretar en el mundo material. Después de la derrota que vivió Hernández con el tri, TKM afirmó que el futbolista superó su derrota y la supuesta ruptura con la actriz española Andrea Duro, ya que consiguió consuelo con la youtuber Marianne Castrejón, Yuya. El medio reportó que todo sucedió cuando Yuya publicó una foto en Rusia, donde se ve con una vestimenta urbana, la foto alcanzó inmediatamente la atención de más de medio millón de usuarios, entre ellos Javier Hernández. En la imagen que capturó TKM se vio como el futbolista mexicano le escribió dos emojis de llamas a Yuya. Lo que connotó que a Chicharito le provocó sentimientos fervorosos y no parece estar sufriendo. Hasta el momento, millones de aficionados están tristes por la eliminación mundialista, sin embargo, algunos esperan que el futbol mexicano avance y no retroceda. ¡Suscríbete al canal!